No me cuentes más mentiras Tu mamá me dijo que tu papi se enojó Y yo no lo pude comprender Porque anoche dice que muy tarde te llevé Y la verdad que anoche no fui yo No me cuentes más mentiras No me cuentes por favor Mejor di la verdad que no me amaras Y le busco mejor otro amor Tu mamá me dijo que tu papi se enojó Y yo no lo pude comprender Porque anoche dice que muy tarde te llevé Y la verdad que anoche no fui yo Que saliste contármelo Me vienen a decir A mí me cuentas que fuiste al panteón Que tu tío se te murió No me cuentes más mentiras No me cuentes por favor Mejor di la verdad que no me amaras Y le busco mejor otro amor Mejor di la verdad que no me amaras Y me busco mejor otro amor Y me busco mejor otro amor Y me busco mejor otro amor